El hombre no tuvo infancia, él nació grande en verdad Desde que estaba en la cuna, él empezó a demostrar Y sus negocios que hoy tiene, él lo ha hecho superar Su nombre es Mario Guillén, le apodan el Mr. Zorro Y no es para prescindir, que no les caiga gordo Un chingón de chingones, desde que era un cachorro Este es mi compa Mario, la banda ya va a sonar Y las botellas de whisky, para empezar a rolar Y la banda San Antonio ya está lista pa' tocar Y esto va para ti compa Mario, de tus amigos, banda San Antonio Las viejas son mi delirio, no se los puedo negar Me gustan las cosas buenas, y me gusta parrandear Tal cuando yo me muera, nada me voy a llevar Mucha gente me confunde, o mucho les gusta hablar Pues dicen a de ser narco, y no más risa me da Y a lo que yo me dedique, no les debe de importar Soy del estado de Chiapas, soy un zorro de verdad Y aquí tienen un amigo, no se les vaya a olvidar En Comitán de Domínguez, ahí me pueden encontrar